Y es así como la quiero, los cabinetes blancos. Miren qué bonitos papetes rositas, la decoración se ve bien. ¡Buenos días! ¿Qué día es hoy? ¡Martes! Ni te casas ni te embarques. Hoy es el día martes y es temprano. Van a ser las 10 de la mañana apenas. Este gringo va a checar el correo aquí por la casa y vamos a ir a Home Depot a comprar algunas cositas que quiere él para ponerla en la casa. Porque necesita ponerle algunas cosas para poderla vender, para poderla intercambiar, para lo que sea. Necesita arreglarla primero de afuera, no de adentro, nada más de afuera. ¡Tenemos correo! Tenemos correo. ¿Qué es esto para mí? ¿Quién es? Ya, nos mandaron un kit para limpiar una silla que tenemos de la mesa, que se manchó poquito y nos mandaron el... Supuestamente los líquidos para poderla limpiar. Se puso frío. Vamos a ir a comer aquí a Our Place, el lugar favorito. Pinche aire, está bien frío. No puedo. Miren, están los arbolitos de novia. Qué bonitos. Ay, no está, pero bien frío. El aire está corriendo bien recio. Y esta señora no trae nada de suéter. Miren lo que voy a comer, lo mismo de siempre con mis french toast, pero se me hizo demasiada comida esta vez. Casi siempre agarro este y dos bacons y nada más dos pedacitos de este lado, pero se me hace que me dieron de más. Y en Mr. Gringo lo mismo de siempre. Así que, provechito a todos que vayan a comer. Ya acabamos de comer. Comimos bien rico, como siempre. Y yo me iba a quedar en la casa, nada más que papacito, ¡ay, dale, vamos! No quiero ir solo. Me tuve que venir con él. No me siento bien. Me siento como si estuviera borracha. Porque anoche me desvelé editando el video. Y me dormí bien tarde. Era como la una cuando me dormí. Y ahorita en la mañana me sentí bien cansada. Y también yo creo que por otra cosa. Porque ayer fui al gym. Mi primer día, como quien decir, de mil años. Después de mil años. Y también eso me cansó bastante. Porque ahorita me duele el cuello. Me siento bien así. Pero de rato voy a volver a ir. Para que no sienta así como el mismo cansancio. Para despertar el cuerpo. Porque el cuerpo está dormido. De que ya no iba. Y regreso con el cuerpo todo dormido. Pues, ¿se imaginan? Tengo que volverlo a despertar otra vez los músculos. Ay, Dios mío. Me choca esto. Volver a empezar. Pero es mi culpa. Si ya sabes, ¿para qué te dejas? ¿Verdad, papá? Sí. Mr. Papacito. Ay, Mr. Papacito. Nada más con su sí. Ahora sí, vamos a Home Depot. ¿Qué más vamos a hacer? ¿No vamos a hacer la casa? Ya. Así que vamos a hacer otras cositas más. Y muchos me han preguntado que cómo vamos con lo de la casa. Eso es un proceso, chicas y chicos. No es fácil aquí. Tienes que pasar por bancos. Tienen que achacar tu récord. Tienen que decirte qué préstamos te pueden dar. O sea, no es algo de que de la noche a la mañana ya tienes casa nueva. No. Es un proceso y tarda meses y paciencia y ustedes saben. Bueno, no saben. Por eso les estoy diciendo. Todas las cosas tenemos que pasar. Están trabajando aquí. Miren, bastante. Están haciendo calle nueva. Miren, ahí está la máquina esa que no sé qué está haciendo. Y acá está toda nuestra gente bella trabajando en las calles. Ya tienen bastante tiempo construyendo esta calle y no la pueden tener. Damn, dude, your trailer made it too. Oh my God. No cabe. Y se rienta esta troca. Miren, toda ya la construcción. Damn, you almost hit my trailer. Están echando cemento ya. Y acá ya lo están alisando. Bien buena para explicar. Ay, Dios mío. Venimos a ver la casa que escogí. La casa está moviendo. Estuve viendo una casa ya. Vinimos a otro lugar porque nos gustó una casa que vimos por internet. La vimos por internet primero. Y después vinimos aquí a verla. Que es parecida a la otra. Pero me gustó más este. Como que el espacio se ve más amplio. Todo, todo me gustó más que la otra. Así que... Y ya la vinimos a ver un día. Nada más que... Ya vinimos a verla el otro día, pero no grabé. Así que esta vez se las voy a enseñar cómo se ve de adentro. ¡Cállate ya! No está. ¡Mister Gringo! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí es cierto! Es que ya vinimos a verla. Y Mr. Gringo y yo estábamos peleando que la casa no tenía esa puerta. Yo pensé que nada más era una sola puerta así como normal. Y tiene los dos lados así como ventanitas. Y yo le dije a él, no tiene las ventanitas y así. Y hicimos una apuesta. Y me ganó 100 dólares. Les voy a enseñar la entrada. Miren, eso es lo que les estoy diciendo. Yo pensé que no tenía esta parte de aquí. Que nada más era la pura puerta. Y sí tiene las ventanitas. Y me gusta cómo se ve. Así es cómo se ve esta casa, chicas. Es la que me ha estado gustando también mucho. Todavía estamos entre esta. Y la otra casa que fuimos a ver la otra vez en la otra lugar. Déjame decirle a esta puerta porque el ruido. Esta casa también me ha estado gustando. Déjame que se acomode la luz porque como está la ventana. Es así como se ve cuando entras. Y esa es la puerta que estábamos peleando con Mr. Gringo de que no se miraba igual. Como en el internet. Tiene un clóset de este lado. Tiene un pasillo para allá. Y miren aquí cómo se ve de bonito. Esta es la sala. Ahí está el gringo sintiéndose que ya está en su casa. Las ventanas. Tiene tres ventanas súper grandísimas. Tiene este techo así como me gusta. Los colores. Todo me gusta de esta casa. Miren, acá tiene un clóset. Y la entrada aquí es como un pasillo. Así para allá. Y ahí está la sala. Y me gusta que tiene esta chimenea. Miren qué bonita. Ah, yo quiero esta chimenea. Es eléctrica. Pero me gusta mucho el detalle de donde se pone la tele. ¿Ven eso? Ya me la imagino yo decorando esta parte de aquí. Es lo que más me gusta. Se ve bien bonita. Me gusta mucho, mucho cómo se ve ahí. Las tres ventanas grandísimas, como les digo. Y de aquel lado, ahí está la puerta. Cuando entras para acá, de aquel lado está la cocina. Y la cocina es un... Ay, está hermosísima. Miren. Aquí está la cocina. Y es así como la quiero. Los cabinetes blancos. Tiene el zinc que me gusta. Los cabinetes ahí de ese color, la campana, la estufa. Yo quería de esta plancha. Tiene esta plancha, ¿no? Tiene toda la estufa completa. Tiene el horno de este lado y el microwave. Que también es lo que quería. Así. Y tiene bastantes cabinetes para los trastes. Miren, acá tiene más y bien grandes. Miren esto. Wow. Le cabe bastante. Se ve bien bonita. Me gusta mucho cómo está el modelo de esta casa. Y de este lado está, pues, aquí el comedor. Aquí está el pantry, la cena. Miren, ahí está la cena. Y de este lado, miren qué chulada de ventanas. Tiene ventanas por todos lados. Y es la que me encanta a mí de una casa. Que una casa esté llena de ventanas. Y así se ve desde aquí. Si me paro desde aquí, puedo estar en la cocina y viendo tele. Y esta mesa de aquí en medio, la mesa de centro, me súper encanta. Si la pido, la voy a pedir con esta madera. Se ve bien bonita. Y este refri. Acá tiene una banquita que esto no lo vamos a pedir porque queremos una puerta de este lado para salir para atrás. Queremos una puerta grande, acorreadiza o doble puerta, como se diga. Así que esto no creo que lo vayamos a pedir. Pero a ver cómo se ve. Y aquí está la lavandería de este lado, en esta puerta, que está al final. Aquí va la lavandería y queremos poner un refri de este lado. Y esta lavandería está demasiado, demasiado grande. Y esta es la única puerta que da para la parte de afuera. Por eso queremos otra puerta correriza de este lado. Pero me encanta, me encanta cómo se ve esta casa. Más que la otra. De este lado está un baño entero. Miren, aquí está. Este es un baño entero. Que este baño es para los cuartos, como quien decía, es el cuarto de Emily. Que el closet también está bien grande. Aquí está el closet de Emily. Súper grande, que también se ve. Miren. El piso me gusta. Y está súper espacioso. Así que este va a ser súper, súper, súper bueno para Emily, que tiene bastante ropa. Y ya no le cabe. Así que de este lado estaría el cuarto de Wayne. Y así como se ve, también su closet está demasiado amplio, miren. Está muy bien. Los cuartos están bien espaciosos. Me gusta también el tamaño. Está muy bien para los niños. El baño aquí en medio para los niños. Y aquí, si caminas para el baño y ves para allá, se puede ver la cocina. De este lado. Y vamos a ver mi recámara. Y es como se ve de este lado. Si caminas para acá. Y de este pasillo está el cuarto grande. El cuarto principal que va a ser para Mr. Papa y para mí. Miren. Ese es el cuarto principal. Voy a tener que sacar fotos porque así lo voy a decorar. Ese es el cuarto principal. Está grandísimo también. Miren. Tiene el techo también igual como en la sala. Y para acá está el baño. Que oh my god. El baño está para morirse. Miren qué bonitos tapetes rositas. La decoración se ve bien bonita. Miren aquel florero. Aquí está el jacuzzi. Bien bonito. Tiene una ventana. Y aquí están los lavabos. Los sinks. Y el espejo grandísimo. Wow. Y acá está un closet. Para poner toallas. También que está grandísimo. Y de este lado está el baño con puerta. Que a mí siempre me han gustado que las tazas estén con puerta. Para la gedentina. Esta es la taza. No me es que esas tazas no me gustan. Se me hacen bien bajitas. Me gustan a mí las altas. Es el baño. Y si ordeno mi casa. La voy a ordenar tal y como esta. Los colores. Las puertas blancas. Y este color de paredes. Igual de ese color. Gris. De este lado está el baño. Que Mr. Gringo no lo quiere así como este. Lo quiere diferente. A ver cómo se ve el baño. Está demasiado amplio. Aquí de este lado tenemos un banquito. Para poner toallas. Para sentar ropa ahí. O lo que tú quieras poner ahí abajo. Miren. Y aquí está mi closet. Está gigante. Miren esto. Este es el closet más grande de mi vida. Este es el closet. Miren. Y este de aquí no creo pedirlo tampoco. Porque si grabo videos va a ser aquí adentro de este closet. Voy a tener que buscar una esquinita para poner mi cámara. Para poner mis cosas para grabar en mi canal de belleza. Entonces esto se ve muy bonito. Me encanta cómo se ve pero no lo pienso pedir. Siento que no voy a tener espacio para poner mis luces. De ahí está bien chulo. Se ve bien bonito aquí en medio. A ver qué pienso. Sí me gusta. No sé. Sí me gustaría quedármelo. Y así como se ve esta es la ventana. El closet tiene una ventana también. Aquí este lo quiero pedir doble de este. Quiero otro aquí abajo. Quiero dos en esta pared. Dos de estos para colgar ropa. Uno como que no. Quiero así como aquel lado. Dos. Y acá también tiene dos. Así es lo que quiero. Y acá como para poner más cosas. Está grandísimo el closet. Y el baño se ve hermosísimo como la decoración. Miren qué bonito. Tapetes rosas. Todo rosita. Se ve bien chulo. Ese mazatero también me encantó. Cómo se ve. Ay no. Qué chulada de baño. Muy bonito. Esa luz nos sirve. La de allí. Precioso. Precioso. Lo que más me gustó de esta casa. El baño está grandísimo. Todo me ha gustado más que la otra. Como que me gusta más cómo está sentada la cocina. El closet aquí está grandísimo. Más grande todavía que el otro closet que vimos. Está todavía mucho más. Más grande. Todo esto me encantó. Así que yo creo que esta va ganando chicas. Como les digo. Y estamos esperando todavía. Ya nos habló un banco. Estamos esperando que nos hablen otros tres más. A ver cuál de todos nos da mejor oferta de préstamo. Loco. Qué. Me gusta la decoración que pusieron allá. Así es como voy a poner mi cama aquí. Y voy a poner mi tocador aquí al lado. Oh, porque no tiene mucho poder en la casa. No. Miren el techo cómo se ve de bonito. Es lo que me gusta mucho. Y aquí esos colores igual. Este gris arriba fuerte. Y este gris de aquí. No es como gris. Es como azul. Gris. Celeste. No sé cómo se ve. Oh, acá tienen otro color diferente. Este es igual que este color. Y luego este sí diferente. Mmm. Ok. Miren. Esto también me gusta mucho. Este detalle de aquí. Se ve bien bonito. Hermoso. Miren qué bonito. Se ve la chimenea de aquel lado. Se ve bien relajante. Cabinete. ¿Qué? ¿Ves cómo los cabines son ajustables? Oh. ¿Ves los pequeños tablas? Sí. Se ajustan. Qué padre. Qué padre. Los cabinetes se ajustan a como tú los quieras. Miren la campana de mi cocina. Todo me encanta como se ve aquí en esta casa. Y el zinc está grandísimo. Este zinc. Así lo quiero de grande. Porque uno es más fácil de lavar ollas o lo que sea. Y esta es la... ¿Cómo se llama la manguera? Está padre esta. Y aquí puedes poner algunas sillas para comer. Como desayuno rapidito. Si no quieres sentarte en la mesa. Estas sillas miren. No, pero esas no se giran. Me gustan las que giran. Este arbolito está súper bello. Me encanta ese árbol. Cuesta 30 dólares. Y lo compraron. Digo, lo puedo comprar. Oh, en Homs. At Homs. Me gusta. Lo voy a buscar. 30 dólares. Está bien bonito. Me gusta cómo se ve. Como que resalta bastante porque la casa es gris. Como gris. Y se ve bien blanco el arbolito. Este arbolito está apagando todas las luces. ¿Qué pasó, papá? Oh, es... Nada más es una para el zinc. ¿Qué les pareció esta casa? Yo me quedé con el guau, dijo el perro. Me gusta más esta casa cómo se ve que la otra. Déjame decirle la puerta. Se ve bien bonita. Me gusta la sala. Como que siento que es más yo esta. La otra también está bonita, pero no sé. Esta se me hace como más pequeña. La otra tenía dos salas. Y yo no necesito dos salas. El baño está hermosísimo. Nada más de imaginarme yo estar en ese baño. No voy a querer salir de bañarme. Está hermosísimo. Me encantó esta casita. El clóset es mucho más grande que la otra casa. Ya se lo repetí 20 mil veces, pero lo siento. No puedo dejar de decírselo. Ahí está el clóset de aquel lado. Me encantó este baño. Me encantó todo lo que tiene. Los colores, todo, todo, todo. Ya sé, ya se los dije 20 mil veces, pero lo siento, lo siento. Estoy emocionada. Me quiero quedar aquí ya. Ya, la quiero ya. Está bien chula esta casa. Me gustó mucho. Me gusta porque tiene como el pasillo escondido para ir al cuarto. Y pues la sala está chulísima. Miren qué bonito se ve. La tele, la chimenea. ¿Qué más les puedo decir? Todo me gustó. Las ventanas que tiene, tiene bastantes ventanas. Para donde tú veas, hay luz. Y ya saben que yo sin luz no puedo vivir. Me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho. Ya me veo caminando yo y blogueando. ¡Feliz día! ¡Hoy es martes! Ni te casas ni te embarques. Miren cuántas ventanas. Eso es lo único que no pensamos quedarnos. Está muy bonito, se ve muy bonito, pero necesitamos alguna puerta grande y correriza para poner un Porsche atrás. Pero todo lo demás está bellísima. Esta es la cocina. Mírenme a mí grabando en la cocina. Haciendo mi café por ahí. Poner mi cafetera. ¿Dónde la quiero poner? Acá, de este lado. Quiero mi cafetera de este lado. Para hacer mi café. Oh no, o acá. Aquí quiero mi cafetera. Ay no, está muy bonita. En verdad que sí me gustó bastante, chicas. Esta fue la ganadora ya. ¡Compremos las papas! Sí, compremoslas como si tuviera tanto dinero. Es un proceso muy largo. Muchos me están preguntando que cómo voy con lo en la casa, que qué me han dicho, que si sí, que si no. Es un proceso muy largo. Esperar de los bancos. Ver si te conviene el pago, si te conviene el interés que te van a dar en el préstamo. O sea, es algo muy largo. Es un proceso largo. No es algo de que sea fácil. ¿Se imaginan estas casitas? Que supuestamente son más baratas. Es un proceso largo y a batallas para que te den el préstamo. ¿Se imaginan las casas de medio millón? De 500 mil dólares, 600, 300. Pues cómo, cómo le hacen. Te dan bastante para soltarte una casa. Pero bueno, esta es la casa. Esta es la que me ha estado gustando más todavía que la otra. Porque la forma que está sentada, los colores, todo, todo, todo. Es lo que me ha estado gustando mucho. Y creo que esta es la ganadora. Creo que esta es más yo. Todo. Ya les hice un run tour por, un house tour, no run tour. Ya les hice un house tour en mi Instagram. Síganme en mi Instagram porque ahí pongo más cosas más primero que mi vlog. Ahí no tengo que editar. Ahí nada más pongo y les paso el chisme más rápido. Y pues en mis videos tengo que editar. Esta es la entrada. Ya nos vamos. Vamos a comprar más madera. Quiero un perro caliente. Se me antojan. Ahí están, miren. Están bien ricos esos perros calientes. A un dólar. ¿Qué hora son? Ya es hora de lunch, ¿no? Son las 12, la una de la tarde ya. Qué rápido pasa el tiempo. Y me estoy haciendo más vieja. Entre más pasan los minutos, las horas, los segundos. Más vieja me estoy haciendo. Y Mr. Papa más todavía. Ah, no, está más joven que yo. Andamos caminando por estos rumbos que a Mr. Dingo le encantan. A mí le gusta ver mucho todo aquí. Lo dejo un tipo como para construir. Estamos viendo las cocinas. ¿Por qué estamos viendo cocinas? Ni sé por qué estamos viendo cocinas. Nada más estamos viendo como los especiales. Deja que pase esa gente. No quiero que me vean grabando. Luego se me quedan viendo como que está haciendo esta loca. Soy la estrella de YouTube. Lo que estoy haciendo. Estamos viendo nada más como que hay de especiales. No necesitamos nada que comprar. Mr. Gringo nada más viene a traer este... El saíl. ¿Qué es eso? ¿Trash can? Como eso, botes para la cocina, basura. Eso sí nos interesa. Queremos un bote para la... Oh, mire, es doble. Así lo tenía Kenny en su casa. Doble canasto para su basura. Ok, ¿qué más? ¿Qué más andamos viendo? Ah, esos refres están bien bonitos. Están chiquitos, $200 dólares. Mi suegra quiere... No, está más pequeño. No, ella tiene este, baby. No, ella tiene un frío en su casa. Vengo a Walmart a comprar unas cosas porque quiero hacer tacos de carne molida. Se me antojaron. Y quiero hacer un guacamole. Y necesito... Aguacates. Están verdes esos. Voy a ver del otro lado si hay más aguaditos. Ay, Dios mío, me ando llevando todo. Ok. Estos van a estar mejor para ahorita. Con unos dos. Porque nada más yo soy la que como guacamole. Este como se ve. Voy a llevar este. Mmm, qué lachín. No hay ni uno bueno. Ahí están pinches verdes. Ay, Dios. Y este. Quiero cilantro. Y esta es la verdura que me gusta llevar ya picada. Así no tengo que andar picando. Me choca. Y... Y vamos al manojo de plátano. Ya llegué a la casa. Pero ya voy de salida. Ya van a ser las 3 de la tarde. Y quiero hacer un poquito de ejercicio. Quiero levantar algunas pesas. Como ya les dije. Mi cuerpo lo necesito despertar. Y lo quiero despertar. Porque... Ay, estaba dormido. Después de tanto tiempo de no ir a hacer ejercicio. Y voy a hacer aunque sea media hora. No importa. El chiste es la intención. Es la que cuenta. Así que para allá voy. Y después de ahí me voy a tener que recoger a Emily. Porque hoy Emily tiene su primer... Práctica para unos... No. Tiene ensayos. Porque para... Déjenme bien las fechas. No me acuerdo. ¿Cuándo? Para el otro mes va a ser un... Una prueba para porrista. Para la siguiente escuela que va a ir. Entonces quiere quedarse en el equipo de porrista. A ver si puede entrar. Pero necesita primero practicar. Y después van a hacer como... Como competencia. O sea, de quién se queda en el equipo. O quién puede formar el equipo. Como que van a probar qué tanto sabe ella. Brincar y darse vueltas. Y todo eso que hacen las porristas. Así que hoy nos vamos a ir a esa escuela. Y no sé qué le van a enseñar. Nunca he ido a un lugar a esos. Pero voy a grabar lo que vea. ¿Qué están haciendo? O a ver qué. Como que yo les voy a mostrar. Para dónde vamos a ir. Así que tengo que recogerla. Porque tenemos que estar allá. En las prácticas a las 4.45. Esta es otra cosa. No es nada que ver con las prácticas que hace. Ya ahorita. En este lado yo estoy pagando. Y en el otro lado. Ahorita no vamos a pagar. Si se llega a quedar en el equipo. Si tenemos que pagar. Como comprar el uniforme y todo eso. Pero no es como las clases. Tanta vuelta para eso. No son sus clases normales. Solamente va a ir a que la orienten. De la rutina que van a hacer. Cuando vayan a participar. Para el equipo de las porristas. En la otra escuela. Así que para allá vamos. Y pues me estoy arreglando. Porque quiero ir a pasar a hacer ejercicio un rato. Y después paso por ella. Así que es lo que voy a hacer. Y Mr. Gringo ya fue por Wayne. Porque le dije que no iba a tener tiempo. De yo ir por Wayne. Y después por Emily. No iba a alcanzar. Y ya me estoy arreglando. Voy a agarrar mi agua. Y mi celular aquí está. Así que ya está todo listo. Casi no tengo carga. En mi celular. Aquí tengo mis cosas. Nada más que sí me voy a dar suerte. Porque está frío. Está bien fresco. Fuera el aire. Está corriendo bien recio. Y está frío. Saben que ahorita que me acuerdo. Dejé las llaves de mi carro. En la troca de Mr. Gringo. Y ya se fue. Y cómo me iba a ir. Y cómo me iba a ir a la calle. Si no tenía la llave de mi carro. Pero tengo otra llave extra. Así que me salvé. Si no yo estuviera encerrada como loca. Ya vámonos. Lista. No hombre. Ese gringo sí es un súper hombre. Se acordó que traía las llaves. En su troca. Y me las vino y me las dejó aquí. Y miren nada más. Yo jamás me hubiera acordado. Y él vino y las dejó aquí. Y nada más le había dicho una vez. Ay, dejé mis llaves en tu troca. Desde hace rato. Y se acordó. No hombre. Ya sé. Mr. Papacito sí que está atento. A todo lo que yo digo. Ay, no. Sí, fin atento. Yo no. Yo me hubiera ido. Y ni me hubiera acordado de las pinches llaves. Aquí me las dejó. Así que. Muy bien Mr. Gringo. Te ganaste un lunch gratis para mañana. Un desayuno gratis. Te voy a desayunar. Te voy a hacer de comer mañana. Desayuno. Ya me voy chicas. Me eché un litro de polvo. Para tener fuerzas. Cuando haga ejercicio. ¿Qué les parecen mis nuevos lentes? Tiene como reflejo color rosa. Y aquí a los lados también tiene rosita. Me gustaron bastante. Estos los conseguí en la tienda de Root21. Cuando fuimos con Emily. Me compré unas botas súper baratas también. Ahorita están dando todo bien barato. Me costaron cinco dólares por las botas. Y precios regulares fueron de treinta y cinco dólares. Ahorita se las enseño llegando. Creo que ya se las enseñé. Ni me acuerdo. Ay Dios mío. Yo nada más grabo, grabo, grabo. Y en verdad que a veces no me acuerdo lo que les digo. Lo que no les digo. Soy bien distraída. Así que si ven en un video varias veces que les repito lo mismo y lo mismo. Es porque se me bota la canica. Y no me acuerdo qué es lo que digo y lo que no digo. Ay no Isabel. Tengo el cerebro descerebrado. Ay no. Me cansé. Ya acabé. Y todavía me quedaron ganas de hacer más. De verdad me quedaron muchas fuerzas todavía. Lo que me faltó esta vez. Oh mi pelo. Fue tiempo. Ya no alcancé a hacer más. Pero mi cuerpo ya se está despertando. Ya estamos viendo la realidad de que diga Isabel. Ya volviste a hacer ejercicio. Despierta. Nada más que no me alcanzó el tiempo. Tengo que ir por Emelie. Ya son las 3.49. Y de seguro la línea ya está larga. Oh my God. Me quería salir a las 3 y media. Pero todavía tenía energías. Y sentí que no hice nada. Aunque sí hice. Sí hice. Pero les quiero dar a entender que quería más tiempo para hacer más. Pero lo bueno que hice más de media hora. A ver si voy por mira. Me lavé las manos. Ahora sí me lavé las manos. No quiero agarrar mi volante con las manos sucias. Acabo de llegar. A hacer la línea. Todavía no recojo a Emelie. Pero ya. A hacer la línea. Aquí estoy. Lo bueno que alcancé buen lugar. Porque no me gusta estar nada allá atrás. En la mera calle. Porque ay no. Se hace un tráfico tremendo. Y aquí me tocó bien. Me soltó el gran hielo. Porque ya no lo aguanto con el chongo. Ya no aguanto la gorra. Ya no aguanto nada. Quiero andar de pelo suelto. Y lo bueno que se me ve bien. Miren. Porque ayer le hice chinitos en las puntitas. Miren. Y se me quedan ahí. A mí me dura bastante el. No chino. Ondulado. Me dura bastante. Miren. Aquí lo tengo todavía el ondulado. Y me gusta ondularmelo. Porque. Puedo tardar como dos días. Tres días. Sin bañarme el cabello. Y se me queda así igual. Como si estuviera onduladito. Y sin frizz. Miren. Ay mi cabello. Mi cabello. Como lo quiero. Porque coopera mucho conmigo. No me da nada de lata. Me da más lata Emily Wen que mi cabello. Ay Dios mío que cansada. La Emily se había ido para allá en aquella iglesia. Porque pensaba que la iba a recoger allá. Y se fue caminando para allá. Ay yo sé. Yo te dije que te iba a recoger aquí. No. 6, 7, 8. We're back and we're ready. 2, 9, 2, out. Come on. Crowd. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! por fin llegamos dios mío todo el día estoy muerta estoy pero super super muerta hola tiris mis kitties bellos que están haciendo mis kitties déjenme les pongo su lámpara bueno ahorita salgo porque no puedo tengo cosas en la mano where's way dónde está way por qué dónde está mi winny han visto a winny no sé dónde está winny qué es esto qué es esto oh my god qué es esto aquí está mi winny tan chulo where is he dónde está mi winny dónde está mi winny aquí está mi winny llegué a la casa mister papacito ya tiene todo listo aquí tiene la salsa todavía no la tengo que hacer yo tiene los limones partidos no baby guacamole tengo que hacer mi guacamole y acá tiene ya la carne cocinando esta carne se ve riquísima para los tacos así que es lo que vamos a comer taquitos y ahorita hago mi guacamole por eso me compré dos aguacates porque quiero guacamole déjame quito esta ropa no mejor dicho déjame me voy a meter a bañar me voy a bañar porque ya tiene como un mes a que no me baño chiquito hermoso mami ay mi corazón mami me miss you so much qué lindo a ver mi papi que pongan con más ay no me puedo ni agachar alguien que me ayude ya son las nueve de la noche ay 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 déjenme quito esta ropa me voy a echar un baño súper de volada un baño de pato así miren y ya estoy lista ay no aquí están mis pijamas aquí está la playera que traí hace rato que nada más me la puse un rato y me la voy a volver a poner para no lavar ropa no daba tanta ropa porque estoy harta de estar en la limantería así que esa está limpia no está sucia está limpia no se pasen no empiecen a hablar que está sucia está limpia está limpio y me voy a sacar unos choninos limpios no se los enseño y qué más ay no agarrélo por todos lados pero esto mañana me lo chino ok chicas chicos saben que se me olvidó les cuento pinche youtube me va a quitar mis malas palabras porque si creo que ya ay me parece como de nuevo parezco una de la dictamen ven papi dibujame oh my god bebe que me venga a dibujar el gringo Lo bien que me quedó sin esfuerzo. Nada más me acosté y le hice así. ¡Oh, my God! Estoy bien tensa. ¿Qué lo estaba diciendo? ¿Cómo lo hizo? Así. Este, ¿qué lo estaba diciendo? Lo que yo estaba diciendo que Jutsu ya se está poniendo que no quiere que digamos malas palabras. Pero mis palabras no son malas. El pinche... ¡Ey! Escúchalo bien, Jutsu. El pinche no es malo. No sé ni qué significa, pero para mí no es una mala palabra. Ya como unas palabrotas que vete a la V, que la P y la A al final, también eso es malo. ¿Qué más? De esas palabrotas, yo creo que no quieren que uno diga en nuestros videos. Pero yo no digo esas palabras. Ah, están bien feas. La V yo no la digo. Ni la P. Ni la A. ¿Qué otras? La P de peneja, sí. Peneja sí me gusta. La P de pinche también me gusta. Pero ya otras palabrotas ya no. Me voy a bañar. Ya se me va a caer. Ay, no, Dios mío. Qué cansada. Hasta yo misma me doy la risa de las cosas que digo. Ok, me voy a bañar. Porque tengo que ir a hacer mi guacamole todavía. Y si como primero y después digo que me voy a bañar, me va a deslojar ayer me con los comoscos. Así que mejor me voy a meter a bañar. Por fin me bañé y ya me siento como de 15 años. Voy a hacer mis taquitos. Y los de Mr. Papacito también. Aunque no tengo mucha hambre. Ya ves que me comí un pedacito de pollo y poquitas papas. Y no tengo. Así como mucha, mucha, mucha más. Pero para un taco, a lo mejor uno o dos sí me los voy a echar. No, uno nada más, yo creo. Y el guacamole sí me hace que no lo voy a hacer. Voy a mejor rebanar el aguacate y ponerlo en mis tacos. Porque luego el guacamole se hace negro. Y lo pensaba poner en una bolsa y cerrarlo bien, bien, bien. Y ponerle un hoyito al final para así nada más apretarlo. Así como exprimirlo. Y que no le entre aire. Porque el aire es lo que lo hace hacerse negro. Y echarle poquito de limón también para que no se haga negro. Pero se me hace muy tarde para hacerlo. Así que mejor lo rebano y lo echo en mis taquitos. Juntanos platos, papa. Ay, Dios mío, qué cansada. Platos, platos. ¿Cuántos quieres, 20? Lo que quiero es pisar cama y dormir. Pero no saben que tengo que editar videos porque ando muy atrasada. No me quiero atrasar, como siempre. Y me quería hacer mis uñas también. Miren cómo ya las traigo de fe. Pero no creo alcanzar hoy. Mejor mañana temprano me las hago. Es demasiada carne. Demasiada. Y a mí me gusta bien doradita. Nada más que pues me la tengo que hacer yo a mi antojo. Porque mi sepata así la cocinó, pero no la doró como a mí me gusta. Que esté bien doradita, no está. Pero no importa, está bien. Comida es comida, no importa cómo esté. Aquí están mis dos tacos que me voy a comer con mucho aguacate y salsa y verdura y carne. Se me parece que me le voy a poner sal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!